Tan como lo anunció el Presidente de la República, Nayib Bukele, y su Gabinete de Seguridad, a las 0 horas de este jueves 20 se puso en marcha el Plan Control Territorial. Pasadas las primeras 6 horas del nuevo plan, el Ministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, manifestó que no se reportaron capturas. Desde las 0 horas a este momento no tenemos reportadas algunas capturas así específicas de los objetivos de interés policial que llevamos. Eso lo vamos a dar a conocer ya en el transcurso de las obras y en el día. El Plan Control Territorial se ejecutó inicialmente en 12 municipios del país y se espera dar un fuerte golpe a las finanzas de los grupos criminales para disminuir así los altos índices de criminalidad, según manifestaron los cuerpos de seguridad pública. Informó para La Prensa Grafica.com, Melvin Alas.